Hay otra fase, pero Callorno queda asentido, que ha asentido Callorno toma el tobillo de la pierna a la izquierda, De la pierna que puede, sigue, abre para saltar, que si no hay nadie a saltar, no saltar, no saltar, no saltar, me pasa el medio y puede estar, ¡Valú, gol! ¡Gol! 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 Al día, Mario Mudo, aprecio en el medio, después la pasada de la salida de Eduardo Pinaldi, la de alcanzar por la defensa, en 30 minutos, está el primero de Parro Chibiera, Defensor 1, Alguien 0. Veníamos diciendo que los de Borde de Santana era de lo más importante en la ofensiva de Defensor Sporting, esta vez por fin sí pudieron capitalizar a estos ataques tan importantes que habían tenido, que han generado bastante peligro en el arco de Rialdi. Pase al medio, por fin, que ya había tenido varias en sus pies. Rocky Balboa la mandó un pase al medio hacia la red y puso el ex-Belgrano su segundo tanto en lo que va de este torneo de apertura y en lo bueno para Defensor Sporting, Violeta. La aperta para Santana, Santana por el sector derecho, el centro, el área puede estar, realizar y... ¡Ay! ¡Se colocaron la defensa! ¡Navarro! ¡Gol! 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 De Defensor Sporting, Álvaro Navarro, para decirle a área, aproachó un rebote de la defensa, colocó la pelota contra un palo para decirle al señor comentarista para vos, para vos, no va a aparecer el partido acá tenés, acá aparecí defensor pone el segundo defensor 2 Alion 0 yo no te puedo creer el mío que se hizo la defensa de Alion para despejar esta pelota, a Bioti le pegó un pelotazo a su compañero Pizano y a quien le quedó la pelota al chino Navarro que estaba que no había logrado posicionarse bien en cada jugada que había logrado el conjunto violeta, esta vez le cayó del cielo, la chance con un ingrón de mal parado lo único que tuvo que hacer el chino Navarro fue empujarla hacia la red sin ninguna complicación y alcanzó su tercer gol en este torneo de apertura y último gol para el conjunto de punta galleta que ya prácticamente lo liquida con este 2 a 0 Defensor Sporting, la preta aglateral, hay saque de mano va a tomar Defensor Sporting va a efectuar el número 9 Balboa la pelota para Kevin Méndez Méndez con la bola Méndez y el pase para Balboa en el área, pisa el área quiere girar, queda hacia el espacio la pelota para Balboa puede estar, puede estar Méndez, Méndez, Méndez se le escapa gol 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 el Defensor Sporting Kevin Méndez recibe una pelota de Adrián Balboa remata el arco se le escapa al pobre Alberto que nada, pudo hacer ante el potente remate del futbolista Kevin Méndez y cuando ya estamos transcurriendo dos minutos de lo adicionado al Defensor Sporting del partido aquí en el parque Viera Defensor Sporting 3 Aloncero gracias Kevin por escucharme gracias yo hablaba que era buenísimo rematando al arco y Balboa que la lucha toda que se llevó el rebote que encontró al futbolista ex Asociación Sportiva de Roma que remató al arco e Iraldi no lo pudo contener fue bastante potente se le entreveró entre las manos entró la pelota 3 a 0 y esto es a esa que me hace acordar al único partido que alguien no pudo convertir goles cuanta el Liverpool una caída por 4 a 0 veremos si en los dos minutos que quedan de partido fue como